¿Qué harías si tuvieras la certeza y la absoluta conciencia de que tu vida en realidad es sagrada? ¿Cambiaría algo? Digamos, si mañana despertara siendo alguien más. ¿Cuánto tiempo crees que pasaría antes de que tus problemas comenzaran a parecerse a los que tienes ahora mismo? Te pregunto, ¿cuánto dolor hay en nuestros absurdos esfuerzos por sentirnos valorados? ¿Cuánta tristeza se aloja en nuestra ingratitud por lo poco o por lo mucho que tenemos? Profunda tragedia es todo aquello que perece dentro de nosotros mientras que estamos vivos. Porque creo que entre más nos encerramos en nuestro egocentrismo, más nos enterramos en nuestras inferioridades. ¿No surge superar la costumbre de culpar a los demás por nuestros vacíos? ¿No nos hemos dado cuenta que preferimos ser admirados que amados? ¿Preferimos ser importantes a ser sabios? ¿Preferimos parecer que ser hambrientos por amor, dispuestos a buscar con mucha vemencia cualquier migaja? ¿Vamos a ir buscando un amor falso como consuelo, un aplauso como certificado de regalo, un trabajo que nos haga famosos o importantes? ¿Pregunto qué nos falta? ¿Amor, gratitud? Es más, pregunto, ¿lo resuelve todo el amor y la gratitud? Yo podría pensar que lo resuelve casi todo y aquello que no resuelve lo hace soportable. ¿A qué voy con todo esto? Creo que no vas a ver a un malagradecido feliz. Porque la gratitud es un requisito para la felicidad. La gratitud y el enojo, de hecho, no saben coexistir. Y hoy que veo, pues al parecer nuestra sociedad ya no tiene asiento para la gratitud. Están los que piensan, de hecho, que dar gracias por la vida es un tipo de conformismo. Que dar las gracias es aceptar las enormes injusticias que nos rodean. Pero hay que revisar los libros de historia. Porque un día van a reseñar de que este mundo se quedó sin gente agradecida. El tesoro, queridos, siempre ha estado a la vista, pero nadie se ha dado cuenta. ¿Y saben por qué no nos hemos dado cuenta? Por menospreciar el aspecto del recipiente que contiene ese tesoro. Hay quienes cotizan un regalo por su esplendor. Hay quienes solo se preocupan por cómo se ve el cofre por afuera sin saber que el tesoro está por dentro. Hay gente que siempre dice gracias, pero nunca ha podido sentirlas porque creen que salen de la boca cuando en verdad las gracias salen del corazón. Por ello, la siguiente ocasión que te pregunten por una persona que amas, no olvides también mencionar tu nombre. Hemos recibido el regalo, pero hemos olvidado por completo abrirlo. Miren, la gente agradecida es la que tiene mejor vista de todos porque siempre ven el favor de Dios en lo bajo, en lo alto. De hecho, si no sabes quién eres, comienza por ser una persona agradecida. Ese es un regalo para todos en esta vida. La gratitud, querido. La gratitud. Recibe con gratitud. Devuélvelo todo con amor. No esperes más y abre el regalo de la vida. Aunque no veas cambio alguno, eh. Aunque tengas la percepción de que nada en tu vida está cambiando, que nada mejora, que nada pasa. Continúa agradeciendo la batalla. Porque eso te va a permitir orar en el desierto. Estás solamente siendo podado, estás siendo martillado, pero continúa agradeciendo. Y confiando que Dios en cualquier minuto te va a sorprender y te va a responder con un milagro. A lo mejor la vida no es el regalo que esperabas, pero la gratitud multiplica su tamaño. Abre completa la vida porque el regalo son las manos eternas que te dieron la vida. Hazle honor a tu vida. Mira, en verdad deseo que hoy te invada un anhelo por el que valga la pena persistir. Vamos, devuélvele una mirada compasiva a la del espejo, al del espejo, y encontrarás que el regalo eres tú.